¡Hola chicos! ¡Yo soy Rasha! ¡Y esto es... ¡Saludados! ¡Rasha! ¿Pero qué es esto? ¡Es esto que hay en el suelo! ¡Qué querido! Rasha no estaba muy convencida, pero de repente tuvo una idea. ¡Ya sé! ¡Pero bueno! ¡Dasha! ¡Eh! ¡Eso es trampa! ¿Ara qué? ¿Ara qué? ¿Lista? ¿Ahora para dónde pasas? ¿Ahora para dónde pasas? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ara ya no quiere pasar! ¡Ahora tendré que pasar por el medio! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Nasi! ¡No me lo pienso! ¡Ay ya ya! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien cariño! ¡Lo has pasado súper rápido! ¡Este no te ha costado nada! ¡Chuca! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Casa! ¡Muy bien! 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 ¡ ¡Gracias!